Me acaban de pedir la temporada 2 de Preacher, me la vi entre ayer y hoy, pondré por aquí a recién abriendo la temporada, me han pedido por comisión, así que no estarán las membresías, así muchas gracias como siempre a los miembros como Ukefa, Manuel, Víctor, Otis y Margeco, quizás pongo el capítulo 1 para que veáis un poco cómo va la serie, si os interesa, a la gente de las membresías, capítulo 1, porque el capítulo 1 está muy bueno, y bueno, estoy muy relajado porque me lo he pensado, he pensado cómo hacer esta review mientras iba a mear, me la acabo de acabar, y he decidido no meterle mierda, no merece la pena, o sea, me ha gustado la serie, así que no voy a tirarle mierda, porque solo tiene un problema, solo tiene uno, y es todo un personaje, este personaje tiene un horrible personaje, la waifu, la serie, es horrible, cuando digo horrible es... ¿Sabéis el Joker de Jared Leto? Así, un personaje de relleno que insulta toda la obra, pues básicamente eso, o sea, literalmente la historia no cambia en absolutamente nada con el personaje, salvo al puto final, quitas todo, 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 todo lo que tiene que ver con ella, y la historia sigue el mismo, es irrelevante su personaje, pero lo que pasa es que aparte de ser irrelevante, es que es un coñazo, es horrible, hipócrita, así que paso, y el romance es la cosa más tóxica que he visto desde nana, joder, vale, no voy a decir el romance más tóxico que he visto, pero está en el tope, con diferencia, pero bueno, vamos a hablar de la serie, porque todo lo demás es muy bueno, así que quiero hablar de la serie, vale, es que uno empieza con un huevo de muerte, o sea, joder, como empieza, no sé, que cosa más brutal, por eso no dejaré solamente de reacción gratuita a los miembros, vale, a los supermiembros, porque en serio es una puta violada, sí que tengo que decir que creo que se han pasado un poco con el santo de los asesinos, creo que se ha salido un poco la pinza con el poder, o sea, entiendo que sea inmune, porque es un ser del infierno sin alma, por lo cual nada puede afectarlo, entiendo lo de las balas infinitas, porque su alma se fragmentó en cuatro partes, por lo cual supongo que eran a Pictola y a la espada, por eso no se puede fragmentar ni se pueden destruir, es parte de su ser, y me encanta como le ganan, pero ¿era necesaria la superfuerza? Creo que la superfuerza es algo que es totalmente, no sé, como, es un panquero del oeste, tío, ¿por qué tiene superfuerza? El pavo, es decir, alguno dirá, fuerza infernal, chica tu puta madre, ¿vale? O sea, ¿por qué tiene superfuerza? Bueno, superfuerza, eh, pero superfuerza, superfuerza, levanta un camión y todo, es como, tío, tío, se te ha ido un poco la flapa, es un tema bastante intimidante, pero cuando viene este pavo, ¿no? Cuando viene el calvo, es que parece una mierda, eso sí, el calvo es todo lo opuesto, este tío es un ser imparable, en cambio el otro es un genio malévolo, me ha encantado, o sea, cuando viene el Gertrude, es un chiste, pero no intimida, y luego, joder, qué cacho de cabrón, y decir esto en esta serie es mucho, eh, o sea, joder, decir que ese calvo es cabrón, es quedarse corto, me cago en Zeus, pedazo de hijo de su puta madre, el calvo, todo lo que ha hecho es ridículo, en serio, todo lo que ha hecho, merece la pena, es muy buen consejo, yo recomiendo temporada 2, sí, ¿cómo? Muy simple, no hace falta ver esa temporada 1, o sea, te la falta porque la temporada 2, o sea, literalmente, solo tienes que entender que el pueblo donde vivía la temporada 2, todos murieron, y el prigador mandó a un chaval al infierno, con su poder, ya está, además, todo te lo van contando por encima, te lo van recordando, ah, y por último, todas las escenas de la chica, saltatelas, ponme velocidad más 8, no hace falta escuchar absolutamente nada, yo, la próxima, si me pide la temporada 3, pienso saltármelo, o sea, yo lo he escuchado por 3, cuando salía chica, por 3 mi reacción, por 3, y es que, nada relevante, nada, es puramente insulto, pero bueno, como decía, temporada 1, viene el tío, empieza una pelea, vamos a pelear con a todos, pim, pam, pum, ¿no? Y empieza con un montón de matanza, o sea, están huyendo, ¿no? Y de repente aparece una policía porque han hecho una mierda, y aparece el inmano a todos los policías, pa, 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 disparo, pim, pam, pum, muerte, se escapan, la tía empieza a quejarse, y nos preguntamos, ¿cómo coño están descubriendo? Encuentra un amigo suyo antiguo, y le dice dónde ir al siguiente, porque están buscando a Dios, ¿no? Y se ve que una mujer del club de striptease encontró a Dios, y bueno, le preguntan, ¡ah, qué mujer! Porque obviamente la negra tiene que hablar, y como siempre se falla, así que voy a tratar de todo lo que dice la negra, si no es relevante, sencillamente, así que todo lo que dice ya no. Al final, después de un rato hablando, descubren que él no vino por mujeres, sino que vino por la música, por el jazz, así que después de un rato hablando, después de escapar del pavo, de muchas destrucciones, muchísima, muchísima sangre y muerte, la leche. Ah, bueno, lo único importante relevante de la pava sería que el vampiro está un poco enamorado de ella. Sí, porque se crea un poco de disputa al final. Mucho antes del mundo es el final, ataca. Vale, huyen y llegan a Nueva Orleans, ¿por qué? Bueno, después de encontrarse con el ángel, ¿no? El ángel que sobrevivió, porque recordamos que había dos ángeles, ¿no? Uno mató por el otro, se quedó deprimido y como no puede morir porque respawnea, ¿no? Literalmente se hace un show en el circo de Las Vegas para, básicamente, matarse ahí dentro, sin parar. Como para espiarse de sus pecados. Parece que hacen las bases con el ángel, ¿no? Y demuestra que el pavo este, aparte de todo lo que he dicho, ¿no? Balas infinitas, superfuerza, puntería e invulnerabilidad. Se ve que cada vez que usa el poder el predicador, ¿no? La voz. El cabrón tiene como un radar y le puede seguir. El mamón. Joder. Así que hace las bases con el ángel, pero en realidad todo fue una falsa porque el ángel quiere morir. Así que el predicador le mata y al final matan a estos. Aquí sale una subtrama de la negra que a nadie le importa. Y al final, literalmente, no sirve para nada porque descubrimos que está encasada y al final se suele todo. Nada importante. Y esos son tres capítulos. ¿Qué nos comemos? De 13. Para que veas lo irrelevante que es. Luego descubrimos el infierno. El infierno de Caraculo. No. Es bastante interesante su trama. Sí que un poco alargada desde mi punto de vista, la verdad. No llega a ser mala, pero sí que es un poco alargada, ¿no? Aquí descubrimos más del infierno, aunque ya lo sabíamos, ¿no? El infierno es un bucle, ¿no? Donde recuerdas tu peor recuerdo. Lo cual es discutiblemente como infierno, ¿vale? Pero sí. Tu peor recuerdo. Una y otra. Yo, 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 otra vez. ¿Vale? En el infierno. Yo creo que más que tortura es un puto aburrimiento. Lo cual está sin tortura, pero bueno. El interesante de esto es que en el infierno conoce a... Un alemán muy famoso que le gustaba el jabón y tenía una factura de gas muy elevada. No voy a poner imágenes de él porque ahí sí que no me fío del señor YouTube, ¿vale? Pero creo que podéis imaginaros, ¿no? En el infierno que puede estar un alemán famoso. ¿No? ¿Vale? Y bueno, al final, después de toda su trama, en el cual descubrimos un par más de gente mala en el infierno, algunos easter eggs, el infierno ya no tiene control... Al final escapan los dos juntos. Sí, este caraculo libera a ese alemán famoso... Sí, al mundo. Ahora ese alemán famoso está en la tierra porque el caraculo escapa del infierno. Sí. Mientras, el protagonista llega a Nueva Orleans, sale una subtrama que a nadie importa, ¿no? Y mientras busca a Dios, lo encuentra porque literalmente nada más llegar, nada más, nada más llegar, nada más llegar, y no estoy exagerando lo suficiente, busca a Dios y le dicen, ¡ah! Lo tenemos. Y... Este Dios. Sí, Dios es burro. Y no lo vamos a volver a ver. Pero al final, después de mucho... Y os juro que lo he descubierto yo. O sea, cuando lo dije, ¡no me jodas! En base a esa es mi reacción. Ahí está. Esa va a ser mi reacción, sí. Vais a ver mi reacción a ver a Dios. Sabía que era Dios. Lo puto sabía. Porque por algún casual, pusieron el oponente y me quedé con, ¿qué cojones es esto? Y luego lo ponen y es, ¡no me jodas! ¡Qué Dios de verdad! Y me mantuve engañando diciendo, ¡no puede ser! ¡Va a ser un chiste! No. Mi cerebro decía, ¡es él de verdad! ¡Y acerté! Porque yo tengo poder de verdad. Pero bueno, luego hay una subtrama, que ahora empieza la segunda subtrama, mientras también tenemos esta, que es la de los... El contacto con el cielo, ¿se puede decir? ¿Vale? Se ve que los de blanco tienen literalmente... Son la organización secreta que tiene contacto con el cielo. ¿Vale? Tenemos un capítulo en el cual nos presentan al pavo este. Es un trozo de cabrón increíble. En la prueba mata a sus compañeros, luego mata a su jefe, pasa a ser el jefe. Y todo lo que pasa a partir de ahora es todo su plan. Una rubia en un bar, la van a abusar, él la salva, parte de su plan, para desbloquear su poder. Su poder, al principio quiere matarlo porque se encargan de matar a falsas deidades, ¿no? Porque ellos tienen al verdadero hijo de Jesús, bueno, a su bisnieto, a su 26.000 bisnieto, uno por cada 100 años, para que veáis la 26, ¿no? Más o menos. Pero digamos que la endogamia no funciona muy bien. Y más después de 26 intentos. Digamos que Jesús 26 no... No. Vale, así que pues... Por eso y por muchas cosas, cuando ve que el predicador tiene poder de verdad, él cambia el hecho de matarlo a querer usarlo como el nuevo líder. Así que vamos a ver como un montón de engaños, un montón de nieva del tío, para que al final sea el líder él. Desde usar la rubia, desde que engañar con sus amigos, para que haya disputas, y muchas más, ¿vale? Mucho más. Mientras el predicador, como no, sigue buscando a Dios por aquí. Mucho rato. Mucho rato. Y necesariamente raro. Y este es el problema de la temporada. Este es el único problema de la temporada. Del capítulo... 4-5 al... 8-9... Un 40% de la serie es puto relleno. No, no sé, es puto relleno. Pero puto relleno del malo, ¿eh? Alargamiento. Sí que vemos un poco los planes de este y cómo gana este por en medio, pero es que son... Cada capítulo son 45 minutos. Son 10 minutos. O sea, 45 por 4 serían 3 horas. O 4 horas. ¿Vale? 10 minutos de eso es una puta basofia. ¿Vale? Tal cual. Pero bueno, lo importante es que viene el asino, ¿no? ¿Y cómo le ganan a alguien que es inmune porque no tiene alma? Básicamente, pues se ve que hay una forma de quitarte un alma. Sí. Hemos por aquí que tienen un negocio de quitar un porcentaje del alma. Full metal alchemist. ¿Vale? Y se lo hace a una persona y eso le recupera salud. Porque... Religión. ¿Vale? Sí. La familia pobre dan sus almas en vez de órganos y pues eso. Sí. La se lleva desamiendo, ¿no? Así que al final el predicador tiene que dar un poco de su alma para que el puto caballero tenga su alma. Aunque yo... Mi teoría es que el predicador nunca tuvo alma. Y por eso Génesis se pudo poner dentro suyo. Y técnicamente lo que ha dado es un fragmento de alma de Génesis a este hijo de su fruta madre. Y por eso ahora, después de darle un trozo de su alma y enviarlo... Bueno, no puede enviarlo al infierno porque tiene un poco de su alma y mira, está así, ¿no? Al final lo entierra y eso acaba mal porque tendrá un segundo round. Pero al final, básicamente, después de ganarlo con una Ghost Rider, ¿no? No pudo ganarlo porque tiene alma. El tío le da un poco de su alma y entonces lo mata. Pero luego vuelve porque nunca lo envió al infierno. Solo lo dejó bajo un lago y al final los malos lo rescatan para que tenga un segundo round. Y así te va a usar su poder de nuevo y tenga más convicción, ¿no? Y aparte así recuperan su poder porque el malo recupera a este que lo dejó encerrado para recuperar el alma del predicador para que así tenga su poder de vuelta. O sea, el pago es increíble. El malo, en serio, el pago es increíble. Tiene un momento con el infierno también y el cielo. Y bueno, lo convence, pim, pam, pum, pim, pam, pam. Y al final se separan. Y llegamos al último capítulo. Me he saltado muchas cosas porque si no, no quiero hacer un vídeo de una hora, ¿vale? No quiero hacer un puto vídeo, no, 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 por favor, no. No tengo ganas. Lo siento. Se acaban pagados por la reacción. Esto es un... Esto vídeo es para... Me he visto toda la serie, esto es lo que pienso. Si quieres ver mi reacción, paga. O sea, básicamente. Como efecto especial, dado que la temporada son... Sí, como la temporada está bien. Voy a hacer un pato. Si llegáis a... A 100 likes, la semana tenéis la reacción gratis a la gente de la pida en la semana. Sí. Si llegáis. Como el capítulo 1. El capítulo 1 gratis al todo el que me piden si ya se hacen likes. Porque el capítulo 1 es muy guapo. Es muy guapo. Pero bueno. Capítulo final. Ok. Vemos un poco del pasado del tío. Como su familia fue una mierda. Vemos como su poder falla. Vemos como se separan. El vampiro está jodido porque tiene ganas de morder. Ah, sí. El vampiro tiene una... Tiene una trama con un hijo. Perdón. Que eso sí es cierto. Aunque. Típica. Típica saga. El vampiro muerde a alguien. Ese alguien mordido es un nuevo vampiro. Se le va la pinza. Entonces el vampiro de verdad tiene que matarlo. Porque si no se le va la pinza. Clásico. Vale. Al final mata a su hijo después de un rato. No. Pero luego le vuelve vampiro. Y... En el último momento. La tía intenta hacer algo relevante. Le pegan un tiro. Porque es pendeja. ¿No? Y entonces el pecador tiene que volver. Para salvar a su amiga. A la waifu. Y me encanta como en ese momento. Cuando parece que el malo ha perdido. Literalmente le dice que tiene su alma. Porque algún día tendrá que volver. Sí. Cuando el pecador va. Y quizás lo descubre en el pastel. Todo lo que ha engañado. Y el pecador vuelve a confundirse. Que no quiere estar con estos. El tío tiene su alma de rehén. Así que el tío va a tener que volver. Pero bueno. Lo peor de esta cena es que el puto pecador es un trozo de mierda. ¿No? Como siempre. El pavo este. También. Casi tiene que transformar en un vampiro. Para así salvarla. Pero el pecador prefiere que se muera. Voy a dar por hecho que es porque. En el flaco descubrimos una chamán. Y que todo tiene un precio. Y aparte nos muestran que una gallina que mató o sobrevivió. Así que estoy seguro que puedan revivirla. Lo cual es una puta mierda. Porque este personaje tendría que estar para enmanecer muerto. O sea. Te van a marcar que la negra muere al final. Pero estoy 100% seguro que la van a revivir. Y. A mí me da igual. Porque todo lo que tenga que ver con este personaje. Lo voy a saltar. O sea. Me da igual. Aunque me paguen. Yo te lo dejo antes. Voy a saltar todo lo que tenga que ver con este personaje. O sea. Desde. Lambo. Que tenía la necesidad de tener. A ver. Que te es un cismán. Es una serie de mierda. ¿Vale? Pero. Lambo es. Una puñalada en el culo con hemorroides. ¿Vale? Desde. Desde. No puedo ver a este personaje más. Es horrible. Tío. Horrible. Cero química. Hipocresía. Rompidas de guión. O sea. Irrelevante. O sea. Personaje de mierda. Por favor. Si veis la serie. Saltároslo. Por vuestro bien. Porque es que. Puedo joder. Puedo joder. Una serie que es bastante buena. Literal. Eh. Da like. Debo.